Hemos realizado un convenio con la Universidad Nacional, es un proyecto en toda la parte de extensión solidaria de la Universidad Nacional, hicimos la convocatoria y nos lo ganamos para acá, para el municipio. Estamos trabajando con una organización que se llama Totuma y ellos hacen todo el tema y el trabajo de la co-creación de toda esta ruta con toda la comunidad de acá, del municipio de Pradera. Tenemos de la zona urbana y de la parte rural de nuestro municipio. El principal objetivo es fortalecer los vínculos de las comunidades a través de procesos de turismo de base comunitaria, es decir, que se busca fortalecer las actividades que ya existen dentro de las comunidades y cómo se pueden articular ellos para fortalecer su propia cadena. Me ha parecido súper buena porque es que vuelve realidad los sueños de muchos de nosotros los pradereños. Que nuestro municipio sea un territorio de paz, un municipio que se visibilice, un municipio de turismo, un municipio de turismo responsable y sostenible, amigable con el medio ambiente y ese es el objetivo que tiene tanto la Secretaría de Desarrollo Económico y Fomento, en cabeza del doctor Ángel Icarangel y el equipo de cultura, que tiene una misión y un objetivo que es cultural y turístico. El tema de turismo es un proceso que requiere años y justamente por la condición o el momento en el que se encuentra Pradera, es un proceso largo pero ese proyecto lo que busca es afianzar esa línea que tiene, ese potencial turístico que tiene el municipio de Pradera y este proyecto va hasta el mes de diciembre. Venir acá y encontrar que hay gente con los mismos sueños de uno, que quieren hacer lo mismo que uno, que se pueden hacer muchísimas alianzas, eso a mí personalmente me ha subido muchísimo el ánimo, me ha dado más ganas de seguir trabajando y de meterle muchísimo más la ficha a este proyecto que es genial, a mí me fascina, yo estoy muy, muy motivada, me motiva mucho venir aquí.